Pues nos deja un planteamiento ofensivo del Betis, ofensivo del Betis desde el minuto 1 de la reanudación de la segunda mitad y un planteamiento de Simeone en lo táctico, un juego posicional sin tocar nada. ¿Eso qué quiere decir? Que al final, cuando Pellegrini en rueda de prensa ha dicho que faltaba creatividad, es lo que vamos a intentar explicar a continuación. En la primera mitad alternaban la posición Borja con William Carballo para intentar obtener resultados de esa franja que hemos colocado ahí, rectangular, que es esa zona de creatividad. Es una zona por delante del área, previa a la finalización, normalmente es muy difícil defender por los dos centrocampistas rivales y también muy difícil defender por los centrales. Bueno, ¿cómo llega el partido después de los dos goles del Atlético de Madrid y la incorporación de Nabil Fekir? Que es lo que todo el mundo se está preguntando porque ya los protagonistas dicen que ese es el momento tal vez mejor de fútbol ofensivo del Betis. Pues llega con dos extremos puros, Joaquín y Juan Cruz, cada uno en la banda, para que el Atlético de Madrid dentro de su bloque bajo tuviese que bascular de banda a banda cuando el balón llegaba hacia, por ejemplo, la posición de Juan Cruz, que lo hemos colocado ahí arriba. Porque por ahí también a Alex Moreno, ya saben la importancia los espectadores de los laterales, generaban superioridad numérica. ¿Y qué es lo que ha provocado Nabil Fekir? Nabil Fekir ha provocado él solo con su presencia y por supuesto con su gesto técnico ocupar completamente ese espacio. Ha sido un medio a punta que ha recibido el balón y cuando Nabil recibe el esférico da tiempo a los laterales a incorporarse y a los extremos a mantener también esa profundidad. Es importantísimo en el juego del Real Betis-Balompié, cuando él no está lo suele realizar canales, pero esta posición es tan complicada de encontrar, por eso nosotros tenemos la suerte de tener a tan buen futbolista. Y después el Atlético de Madrid que ha tenido momentos muy críticos porque intentaba asimilar la incorporación de Nabil Fekir con muchas faltas, por cierto, muchas de ellas al límite del reglamento, y es por ahí los mejores minutos del Betis. La incorporación de Nabil provocaba acumulación de efectiva del Atlético, que los futbolistas verdiblanco estuviesen en amplitud, hemos tenido buenos minutos de profundidad, muy bien la pareja de centrales final, y también meritoria la incorporación de Aitor Ruibal, que ha entrado por otra lesión de Sabalí. Importante también el canterano porque nos ha generado ruptura de línea. En definitiva, el Atlético de Madrid que ha tenido más eficacia de cara a gol, Nabil Fekir que es la mejor noticia de cara a lo que nos viene por delante, acumulamos lesiones, pero el jugador que entra responde muy bien. Y si quieres Juan, para terminar, pasamos a las estadísticas. Proceda, por favor. Pues el Betis ha tenido un 55% de posesión por un 45% del rival, pero fijaos que interesante, ¿no? Y ahí, yo creo que los compañeros lo dirán a continuación, 17 tiros del Betis, 17 intentos por 9 del rival. ¿Dónde está la diferencia? En la eficacia de cara a portería, si contamos con ese gol olímpico como un disparo. En definitiva, Juan, los números dicen que el Betis lo ha intentado por activa y por pasiva, que es cierto que el Atlético, con su manera de jugar tácticamente perfecta, ha evitado que tengamos mucha eficacia en zona de creación, pero las faltas tácticas, el último dato que iba a comentar, 10 el Betis, 17 el Atlético de Madrid, una vez más un rival que, con esa manera de parar el ritmo de juego verde y blanco, se llevó los tres puntos. Solo un equipo quiso ganar, gracias Botello, y acabó perdiendo, lo ha dicho Manuel Pellegrini. ¡Gracias!